Bienvenidos a RSE TV. El tema de hoy es la equidad de género. La equidad de género como parte de la responsabilidad social de las empresas. Hemos invitado a Andrea de la Piedra, cofundadora de Alcuales, para que nos explique cómo va la participación de mujeres en las actividades laborales en nuestro país. Bienvenida, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Qué gusto y muchísimas gracias por la invitación y por el espacio para hablar de este tema tan importante y necesario en el Perú. Las mujeres que trabajan en el país han incrementado en un casi 24% en los últimos 10 años. ¿Cuál es la distribución actual de este porcentaje alto, de crecimiento alto de mujeres en la actividad laboral? Sí, efectivamente. Vemos que cada vez crece el porcentaje de mujeres entrando a trabajar. El reto es que cuando vemos el porcentaje de mujeres en posiciones de liderazgo, estas cifras no se mantienen. Y para darte un ejemplo de lo que nosotros desde Alcuales llamamos la pirámide de la inequidad. Y es que es tal cual como una pirámide. Si bien hombres y mujeres cada vez nos estamos graduando en igual porcentaje de las universidades, de ciertas carreras, no todas, y en algunos casos las mujeres con mejores calificaciones, las posiciones más junior se mantienen en cierta equidad, pero el problema es cuando vemos las posiciones de liderazgo, posiciones que son súper importantes además dentro de las decisiones más importantes. Gerencia general, directorios, ¿qué pasa? ¿por qué no entran? Sí, de hecho, sobre todo en directorios, generales, subgerencias. Son muy pocas las personas que están ahí en ese nivel. Exacto. ¿Y por qué no entran? Hay diferentes factores. Por un lado, el entorno, las barreras del entorno. Desde las empresas lo que nosotros proponemos en Alcuales es empezar a generar prácticas, programas, políticas que permitan ser más equitativos. Por ejemplo, contar con políticas de equidad o diversidad, que desde la estructura de la empresa, que desde la base, queden claro en las políticas que se busca diversidad, que se busca a mujeres, a hombres por igual, y que hay realmente procesos de selección equitativos. Por otro lado, por ejemplo, contar con prácticas de balance de vida-trabajo que son tan importantes para las mujeres, pero que sobre todo son importantes para la familia. Nosotros lo que proponemos desde Alcuales es que estas prácticas que tienen las empresas como horarios flexibles, la opción de elegir ciertos días libres por temas especiales, etc., que lo utilicen hombres y mujeres por igual para romper justamente ese estereotipo de que la mujer está en la casa y el hombre trabajando, que te digo que todavía se mantiene y las cifras lo demuestran, ¿no? Además, y se puede apreciar bastante en el país, las mujeres desarrollan un crecimiento gerencial rápido, pero para la alta gerencia se estanca cuando tienen hijos, cuando ya deciden tener hijos. Llega a una especie de stop, hasta aquí ya se... Tal cual. Esa... Influye mucho el hecho de tener hijos, es lo que se conoce un poco como el techo de cristal, que es que sin ningún motivo ni razón aparente las mujeres no seguimos subiendo. Sí. Y lo interesante es que, sobre todo en high potential, exacto, altos potenciales en la empresa, cuando estamos las mujeres más cerca a esas posiciones es que empezamos a tener hijos. Sí, sí, sí. Y hay varias cosas ahí, ¿no? Por un lado, y como sociedad tenemos que empezar a cambiar el chip, que las mujeres son las únicas que deben cuidar a los hijos, ¿no? Hay una cifra de McKinsey que es súper interesante en hombres y mujeres que trabajan, que te dice que las mujeres dedican 26 horas a la semana al trabajo de la casa, mientras que los hombres 10. Entonces, las mujeres hacemos doble trabajo y con esa doble carga es mucho más difícil compensar el trabajo con la vida familiar y ni hablar de la vida personal, que a veces ya no hay tiempo para eso. Pero también hay barreras que las mismas mujeres nos ponemos y eso es parte también de las cosas que revisamos en adecuales. Ahora, revisando también las mujeres que hacen posgrado, maestrías, o sea, es mayor cada vez, más mujeres lo hacen que los hombres. Pero no llegan a la alta dirección. ¿Qué factor puede ser este? Yo creo que ahí hay diferentes variables. Por un lado, esto que hablábamos de las empresas y qué tanto brindan las empresas las oportunidades para la mujer. Porque están más capacitadas, supuestamente, ¿no? Claro. Pasa mucho con expatriadas. Vemos mucho menos expatriadas que expatriados porque para la mujer a veces se siente que hay más sacrificios, ¿no? Pero yo creo que desde la empresa hay mucho que se puede hacer para retener el talento femenino, que es un talento, además, clave en pleno siglo XXI. No solamente por un tema de derechos humanos que es súper importante, sino también por los beneficios que trae a las organizaciones tener mujeres sobre todo en posiciones de liderazgo. Entonces, estas políticas, programas que permitan que las mujeres tengan cierto balance, formar redes entre mujeres y que entre las mismas mujeres hablen de esos temas, compartan sus sentimientos a veces de culpa, de preocupación, que se da más en hombres que mujeres, pero sobre todo que haya programas que incentiven a retener talento femenino, ¿no? Eso es algo que las empresas a veces están dejando de lado. Vayamos un poco a la base de la pirámide. ¿Cuál es la división que hay entre hombres y mujeres en empresas públicas y privadas? ¿Qué porcentaje manejas tú? En realidad, la mayoría de los porcentajes que manejamos nosotros están ligados a empresas privadas, que de hecho... Sí, porque el Estado es más dilativo, ¿no? El Estado, bueno, depende de qué instituciones del Estado estamos hablando, ¿no? Porque si revisamos el Congreso, si revisamos cargos políticos, esto no ocurre todavía. De hecho, la representación de mujeres es inclusive mucho menor, a pesar de que hay una cuota. Ya. En el Estado, entonces, yo creo... De hecho, desde el cual nosotros tenemos este ranking de equidad de género que te comentaba antes del programa, donde básicamente lo que hacemos es invitar a organizaciones, ya sean públicas, ya sean privadas, y les hacemos una encuesta online, virtual, a las empresas que se inscriben, donde responden una serie de preguntas. Y lo que nosotros buscamos es que luego le damos un informe detallado a cada una de las empresas para explicarles un poco cómo empezar este camino a la equidad. Les damos un resultado, un puntaje, en función al promedio también, y nosotros vamos a conocer los 10 primeros lugares dentro del ranking. Qué bueno. Entonces, básicamente los beneficios para las empresas que participan es que tienen este diagnóstico gratuito, no tienen ningún costo participar del ranking. ¿Cuándo se va a desarrollar la encuesta? Estamos justo en la etapa de convocatoria, hasta el 11 de abril, en el Facebook de AECUALES, AECUALES con Q, está nuestra información, también nos pueden escribir. ¿Cuándo estarían listos los resultados? Nosotros vamos a tener un evento para dar a conocer los resultados, que son totalmente invitados, el 23 de junio. Junio, ok. Entonces, las empresas se inscriben hasta el 11 de abril, el 11 de abril le enviamos el cuestionario y tienen hasta los primeros días de mayo para resolverle. ¿Solo gran empresa y media empresa? Estamos invitando en general a las empresas que quieran participar, y la idea es que entre las... ¿Por qué hacemos este ranking? Porque queremos difundir las buenas prácticas que ya existen en el mercado. O sea, no se trata de inventar la rueda, sino ¿qué puedo aprender yo de aquellas empresas que lideran? A veces nos preguntan mucho, ok, pero ¿cómo lo hago? Pues el ranking es una herramienta para explicar cómo se hace. Finalmente, Andrea, quería preguntarte, ¿cómo estamos en comparación a la región? O sea, ¿cómo está Perú en que hay género con respecto de Chile, Colombia, Ecuador, Libia? Según el informe de derechos de género, que digamos que es el informe que se maneja en todos los países, es el informe que está año a año desde hace un tiempo, Perú, en comparación a la región, sigue un poco rezagado, está más avanzado que otros países como Chile, por ejemplo, pero nosotros, por ejemplo, desde AECUALES, que estamos en Perú y Colombia, en Colombia están bastante más avanzados desde el punto de vista de concientización en el tema, ¿no? Que eso es tan importante. Empezar a tener una política de género, de diversidad, de una empresa es clave, sobre todo y no solamente pensando en las mujeres, sino en atraer a las nuevas generaciones, ¿no? Que es algo que las empresas hoy por hoy hablan mucho y se pelean los talentos, ¿no? Así es. Así que ser una empresa equitativa es ser una empresa del siglo XXI. Bueno, pues invitamos a las empresas a participar en esta encuesta online que está desarrollando AECUALES. ¿Qué página web donde tienen que participar? Sí, nos pueden, en nuestra página web es AECUALES.com y nos pueden escribir al correo comunicaciones.peru arroba AECUALES.com AECUALES con Q. Bien. Andrea, te agradezco mucho la entrevista. Muchísimas gracias a ti Alejandro y a todo tu equipo. Y te invitamos para Junde, porque para desarrollar poder resultados. No, claro que sí, están más que invitados al evento. Bien, muchas gracias. Ha sido Andrea de la Piedra, cofundadora de AECUALES. Ya regresamos. Gracias.